El tema central del momento en el orden de la política es el debate. El debate que ha organizado la Asociación de Jóvenes Empresarios, ANGEL, y que habrá de celebrarse el próximo día 24 de abril a las 8 de la noche en el auditorio central de la Universidad Nacional Pedro Henrique Ureña. Todavía no se han dado a conocer los moderadores, quiénes van a ser, o el moderador, pero sí el protocolo ya está establecido, tendrán los candidatos a participar entre Luis Sabinader, Leonel Fernández y Abel Martínez. Un minuto para saludar de inicio de introducción, un minuto para la réplica o contrarréplica, y dos minutos para responder la pregunta que se le ha... No, no, sí. Dos minutos y medio para la... No, 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 sí. Es un minuto para responder y 30 segundos de réplica. Lo que vi, el que vi... Por ejemplo, lo que salió ayer en el periódico del día, el Caribe, fue eso. Ah, no, pero de lo que salió ayer, como yo no sé si fue que se modificó, pero... Ah, bueno, ojalá se haya modificado. Tengo el registro de un minuto para el saludo de introducción, un minuto para la réplica o contrarréplica, y dos minutos y medio para responder la pregunta. O sea que así está cuadrado el asunto, y ahora el debate es que hay un sector político y de la sociedad que no está conforme con que nada más sean tres candidatos los que vayan a participar. Hay un grupo que plantea que deben ser los nueve candidatos los que participen. Entre ellos está el amigo Jiménez, Juan Ariel Jiménez, que escribió ayer en el periódico Listín Diario un artículo donde dice que debiera dársele la oportunidad a la mayoría. Pero hay otro artículo de opinión en la prensa impresa que dice que no, y pone ejemplos. Por ejemplo, en Estados Unidos, la gente nada más conoce dos partidos, demócratas y republicanos, pero en Estados Unidos hay más de 20 partidos, y el debate nada más se da con los candidatos presidenciales de los dos partidos grandes. Bueno, mire, si usted me pregunta a mí qué yo pienso, yo pienso que ese modelo es excluyente. Por algo muy sencillo, son nueve candidatos. Entonces, ¿qué pasa? Muchos dirán que, bueno, ¿para qué perder el tiempo con seis candidatos que no tienen posibilidades? Bueno, pero la práctica dice que eso es mentira. ¿Por qué? Porque en las, oigan, estas elecciones que se han realizado entre lo que va del año y la segunda parte del 2023, las elecciones a nivel de América Latina que se han realizado entre mitad del 2023 y lo que va del 2024. En Argentina, mi ley estaba por debajo de las encuestas. En Ecuador, ese ni se imaginaba que tenía posibilidad de ser siquiera candidato a la presidencia, y ese es el presidente. El de Costa Rica estaba por debajo de las encuestas. Y el de Guatemala estaba muy por debajo de las encuestas. Y sin embargo, hay cuatro ejemplos de América Latina que es América Latina indiscutiblemente en materia de cultura política lo que más se parece a la República Dominicana porque somos latinoamericanos y tenemos una cultura parecida. O sea, fuimos todos colonias de Francia, de España, de Estados Unidos, y tenemos más o menos una misma historia. Más o menos en la misma época fuimos colonias. Estamos impactados por la misma cultura española, norteamericana y francesa. O sea, tuvimos tiranías más o menos en la misma época, más o menos desde el 1930 hasta el 1965, y entramos al proceso democrático más o menos en la década de los 60. O sea, son culturas que se parecen mucho. Y en América Latina hay cuatro ejemplos tangibles de que los que están en partidos minoritarios se merecen la oportunidad porque pueden ganar y han ganado. Entonces, ya solamente eso indica que se está siendo excluyente. Bueno, puede que usted tenga razón de que sea excluyente. Ahora usted tiene también que admitir que ANGE no es la Junta Central Electoral. ANGE es una empresa o una institución privada que está organizando sus asuntos en torno a enriquecer la democracia con el debate y logró convencer a los grandes que nunca han participado. Ahora, si fuera obligatorio el debate y que lo organiza la Junta, ahí yo sí estoy de acuerdo de que participen todos. Pero yo no estoy discutiendo el derecho que tienen a organizar eso como no es de la gana. Eso es su derecho. Ahora, yo sí creo que él eligió un modelo antidemocrático, poco democrático. Es lo que yo estoy indicando. Es excluyente. Ahora, el organiza es como no le da sus ganas. Porque es una empresa privada. Ahora, que quede claro, que quede claro que los partidos políticos y los modelos políticos al final del camino lo que responden es a una concesión económica de los poderes fácticos y que en los países capitalistas generalmente lo que mejor le funciona a los empresarios es la democracia. Y mientras más sana y más fuerte sea la democracia, mejor para los empresarios. Entonces, a los propios empresarios es que le conviene que los procesos sean ampliamente democráticos. Porque, por ejemplo, a lo mejor, esa es una suposición. A lo mejor, el mejor candidato que tiene la República Dominicana no lo representa ninguno de los tres que está mejor posicionado. A lo mejor es uno... No, 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 no me diga eso, mundo, hombre. Usted es un hombre inteligente. Oiga, ¿de lo que yo le estoy hablando? A lo mejor. Puede ser que uno... Y pero usted pone en duda que ellos no sean los mejores. Pero para yo ver que sean los mejores, ellos tienen que demostrarlo, don Freddy. No, ay, 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 mire... Es que precisamente... Pero espérese. Es que precisamente... Mire, espérese, déjeme explicarle. Ahí usted tiene un Leonel Fernández que ha sido presidente tres veces y un hombre de mucha sabiduría, de mucha ecuanimidad y que ha demostrado tener talento e inteligencia. Pero usted tiene a un Luis Abinader que aunque a usted no le gusta su forma de gobernar, ha gobernado el país bien y tiene realizaciones. No, no, pero bien ha gobernado. Bueno, pero para usted... Usted me puede decir que es el presidente, pero no que ha gobernado bien. Pero para usted... Bueno, para mí. Pero para muchísimos dominicanos creemos que él ha hecho... ha tenido un buen desempeño. Y ahí usted tiene, por ejemplo, a ver Martínez, que aunque no tiene la experiencia presidencial, tiene experiencias de buena gerencia. ¿Por qué? Porque fue diputado, primero fue fiscal en Santiago, después fue diputado, presidente de la Cámara de Diputados, alcalde de Santiago, en dos periodos consecutivos. Y demostró donde quiera que ha pasado que es un hombre que tiene buena gerencia. Quizá es el menos entre los tres, el menos experimentado, pero es un hombre de éxito en la política y es un hombre joven que tiene un gran futuro. Don Freddy, mire, a mí no me gusta contradecirlo, pero yo estoy seguro. No, no, porque usted con lo mal hecho es lo que va. Yo estoy seguro que con el ejemplo que yo le voy a poner, con uno solo, usted me va de la razón. Están excluyendo a Miguel Vargas Maldonado. Y usted me va a decir a mí que Miguel Vargas Maldonado... Es un hombre de éxito, ciertamente. Entonces, con todas las condiciones, con todas las condiciones de lo que están ahí. Tiene un peso muerto, un lastre en su carrera política. Bueno, pero... De ser el presidente del partido más grande del país y pese a haber sacado 42% como candidato a presidencia en una elección, su partido de ser mayoritario hoy es una entelequia de partidos. Don Freddy, es que todo el mundo tiene talento, tiene derecho a reivindicarse. Le voy a poner un ejemplo. Ah, yo sé que... ¿Al Polito Mejía cómo se le gana en el 2004? Sin que el pago en el 12 por poquito gana. Si Lionel Fernández no mete el brazo, y Polito le gana a Danilo. Le voy a poner otro ejemplo. Bueno, luego que Lionel Fernández salió, que le hicieron una campaña sucia, lamentablemente se la hizo el propio PLD, la tasa de rechazo de Lionel Fernández andaba por el 70%. Sin embargo, ahora él es el candidato a vencer de Luis Abinader. Sí. Entonces, usted que se haga historia, cuando salió Balaguer, usted que sabe más que yo de esos tiempos, usted pensaba que Balaguer iba a volver. Volvió. Entonces, al político, al candidato, hay que darle la oportunidad para que la gente... ¿Usted quiere que a un candidato que le llaman el cobrador, usted lo meta junto con esos tres guruses? ¿Por qué no? Es que la democracia lo aceptó. Esa es otra liga. Bueno, pero eso es excluyente, don Freddy. Es que nosotros tenemos un modelo político. Tenemos unas leyes. Y si la ley aceptó al cobrador, a Roque... Sí, entonces, mire... Roque Paya que ya... Cuando la Junta Central Electoral organiza el debate, yo estoy de acuerdo con que lo incluya todo. Ahora, mientras sea una entidad privada, como es Ángel, y tiene derecho a poner sus reglas de jueves y decirle, es un debate de dos horas con tres candidatos, lo único que nosotros creemos que tienen posibilidades. Y yo me imagino que fue que ayer escuchó la crítica que yo le hice a Ángel, porque habían puesto... ¿Di qué? ¿Di qué? Tiempo de respuesta, un minuto. Tiempo de réplica, 30 segundos. Yo me pregunto, eso es porque se supone que si se le está dando dos minutos a un senador, un diputado... Mundo, yo pensé que usted se había dado cuenta que tiene razón, pero poca. Mire, permítanos ir a la pausa. Vamos a la pausa. No, 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 no